O sea, respecto de lo que uno puede ver en plaza de armas, y uno dice, bueno, ¿cómo se protege el casco histórico en otras partes del mundo? Usando al ejército. Porque déjeme decirle, querida delegada, que los cuatro costados de las plazas de armas, custodiados por personal del ejército, y nunca más le tiran una botella a nadie. Se acabó. Porque nadie le va a tirar una botella a un militar. Eso ocurre en los monumentos en Roma, en los aeropuertos en París, en la cercanía de los ministerios en Brasil, para ponerle distintos ejemplos de distintos países. A lo mejor para decir, neme un facho exagerado. No, estoy diciendo lo que yo he visto en otras partes del mundo. Simplemente en cascos históricos donde... Aquí estamos, al lado de la catedral, al lado de la gobernanza. Mira esa mujer, pues. O sea, mira esa mujer. O sea, tirando una botella sin ni un respeto. No sé si es una chilena o no. Bueno, hay una mujer ahí que le tira una botella a un funcionario de, entiendo que de fuerzas especiales, ¿no? No sé si es unaBelda y noonas.